Bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas, el indicador o uno de los indicadores definitivos el Short Term Holder Release Price de Bitcoin, el precio es realizado de corto plazo e históricamente en las tendencias alcistas sirve como soporte sirve como soporte y es donde podemos tener una zona clarísimamente demprada cualquier compra en esta zona pues tiene una alta probabilidad de salir adelante el Short Term Holder Release Price vamos a ver dónde estamos ahora en el corto plazo, fijaos ahora mismo veis aquí soporte, soporte, ahora mismo lo tenemos en los 63.000 aproximadamente siendo el precio de Bitcoin aproximadamente los 71.000 entonces cada vez que se acerque a esa zona o esté cerca, muy cerca, pues es una potencial compra es una potencial compra ahora, ¿cuándo estaríamos pensando en salirnos? pues es una buena pregunta, vamos a ver los mercados bajistas para ver exactamente dónde estamos y nos vamos a dar cuenta que es cuando el precio se aleja mucho de este Short Term Holder Release Price, ¿vale? fijaos aquí, aquí el precio está muy lejos aquí tenemos el soporte aproximadamente en 50.000 y el precio lo tenemos en 67.000, ¿vale? en la anterior caída entonces, ¿cómo lo tenemos que usar? como entrada ¿vale? como zona de entrada luego utilizar otros indicadores como salida y sobre todo en este último tramo que tenemos ahora mismo pues fijaos como cuando se aleja mucho 19.000 ¿vale? más allá de los 20.000 dólares vamos a ver, aquí lo tenemos unos 8.000 dólares por encima aquí lo tenemos unos 16.000 17.000 dólares por encima entonces siempre cuando esté muy lejos aproximadamente 15.000 16.000 17.000 dólares es una buena toma de beneficios ¿vale? porque luego va a tender a caer a este precio entonces y en general un buen sitio para tomar posiciones es cuando el precio se acerque a este indicador cuando caiga por debajo y esté mucho tiempo mal rollito ¿vale? aquí fijaos que he estado dos o tres días nada más pero si ya dura más de una semana es que el mercado cambia de tendencia así que os dejamos el link este precio cada vez que se acerque zona de compra pero ojito que cuando cae por debajo y está a tiempo se acaba el ciclo un abrazo y hasta siempre bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas tenemos un previo un concurso con Bitflex 240 Tether ¿vale? 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo ¿vale? este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex ¿vale? aquí tenéis el link os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente ¿vale? es bastante sencillo ¿vale? los premios son para los 30 primeros así que tenéis que participar os registráis con el correo con Discard o con la cuenta de Google seguir a Bitflex en Twitter vas aquí le vas a seguir registrarte con nuestro link ¿vale? registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas te registras ¿vale? te vas a registrar la pregunta del millón ¿es necesario hacer el KIC? bueno pues sí y no depende para que este concurso sí para hacer trading no es necesario hacer el KIC en Bitflex ¿vale? en Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas que son las que utilizamos la mayoría sin necesidad de hacer el KIC o sea Bitflex no necesitas el KIC para hacer trading sí te piden el KIC para el concurso añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex global en Telegram ¿vale? muy sencillito te registras hacer las tareas en Twitter añades tu ID añades te registras en Telegram luego luego a medida que vas haciendo trading pues tienes bonificaciones ¿vale? por si haces más de 5.000 dólares 5 5 dólares de recompensa si haces más de 10.000 dólares 8 dólares de recompensa además tienes bonus 500 FP Flex Point por tu primer depósito por completar el KIC 100 por completar el GA tienes otros 100 ¿vale? y los FP pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa ¿vale? tienes tus recompensas y ya está tú vas recomendando recompensas y cada recompensa pues te da a la tienda etc ¿vale? los términos y condiciones 30 ¿vale? los ganadores solo tienen que tener una cuenta el KIC es opcional fijaos lo vamos a decir los ganadores del concurso deben completar el KIC para tener la distribución de precios pero para hacer trading no hace falta ¿vale? ¿ok? y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio ¿vale? dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflesh las criptomonedas